Acerca del discernimiento, discernimiento, es muy importante saber que sin discernimiento toda renovación se cambia en, no sé, en un que, porque es muy fácil que el engaño entre en la renovación. Por eso discernir es muy importante, muy importante. Y discernir a veces es a través del tiempo, no hay que realmente empezar a, no sé, a admirar a una cosa que no conoces. Por ejemplo, hoy en día hay muchas apariciones, como lo he ido diciendo, pero hay mucha gente que todo lo que se habla de aparición ya es la Virgen que habla. No, cuidado, es un ejemplo, que no digas, es que son buenas palabras, no, no basta que sean buenas palabras, ¿quién ha dicho esas palabras? Imaginemos que el demonio te diga, tal, ven, es que te voy a llevar al cielo, son buenas palabras, ¿no? ¿Acaso le vas a seguir? ¿Por qué ha dicho buenas palabras? No. Claro, si no sabes qué es el demonio, sí que lo seguirás, pero si lo sabes, no lo harás. Porque cuando el demonio quiere engañar, justamente no puede decir cosas tontas directamente, sabe también decir buenas palabras. ¿Cuánta gente ha engañado a otra, justamente, primero con un lenguaje y después cambiar las cosas. Hay mucha gente que entraron en, por ejemplo, en la masonería o en un grupo satánico, sin saberlo, porque empiezan rezando, pero te van, te van agarrando, 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 y después todo se cambia y te niebras. Pero la puerta era, por ejemplo, había la cruz y tú has entrado, pero una vez dentro, vas perdiendo la capacidad de discernir, te van cerrando los ojos y después ya no ves nada. Y en eso, justamente, San Pablo, con ese espíritu que le ibas persiguiendo, diciéndoles, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Son palabras verdaderas. Claro, pero ¿quién está diciendo estas palabras y por qué? ¿Cómo decían esas palabras? ¿Le ha, San Pablo no lo echó? No sé, ha tenido que discernir. ¿Quién está diciendo eso? ¿Y por qué? Y un día cuando realmente vio que era del demonio, directamente lo echó fuera, en el nombre de Jesús. En la renovación hay, justamente, personas que tienen profecías verdaderas, pero que no son del Espíritu Santo. Hay que decir la verdad. Lo mismo en los pentecostales y allí, peor. Es que, como alguien que me decía, alguien había dicho al Papa Francisco que iba a ser Papa. ¿Pero eso qué? Y del futuro Jesús nos divierte, hay que tener cuidado. Aunque una persona te diga algo seguro, no sé qué, eso no es una razón suficiente para realmente moverte o hacer cosas. Hay que discernir a través del tiempo. Como decía una persona, a partir de los testimonios que están en internet, tú no conoces a esa persona. ¿Cómo puedes decir que ese testimonio es verdadero? Yo no creo en eso hasta que conozca a esa persona. ¿Cuántas, hoy en día, noticias falsas? No sé cómo se dice en español. Noticias falsas. Y es un problema, hoy en día. De verdad. Alguien pone, no sé, una cosa. Es que el Papa le está operando. Y la gente envía, envía. Pero, pero, ¿qué es eso? Es que la gente no tiene... Es un problema de discernimiento. Nada más. Y en eso hay que realmente también ir pidiendo ese don al Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué me está llamando? Y en eso justamente la persona se va también, va conociendo como el Espíritu Santo actúa en su propia vida y en la vida de los demás. Con prudencia, con discernimiento. No hay que admirar nada ni nadie. Sino a Jesús solo. Si ves a Jesús, adora. Pero que no adores a nadie. Como lo decía, hay una canción, ¿no? Dice. ¡Gracias! Los carismas deben ser utilizados en ese espíritu de humildad y de discernimiento. Es muy importante, porque el demonio también tiene su obra. Y dice cosas a veces que te pueden seducir y si estás de acuerdo con las cosas de Satanás, es que ella ha sembrando su semilla en tu vida y te irá destruyendo. ¡Gloria a ti, Señor Jesucristo! ¡Gracias! No sigáis a nadie, a nadie más que a Él.